La otra cara, con mi son, Grupo X, de Brasil, para República Dominicana, de República Dominicana, pa'l mundo, this is the remix. Hermosa, hermosa, así usted me mata. Ay, si te me pego, ay, ay, si te me pego. Delicia, delicia, así usted me mata. Ay, si te me pego, ay, ay, si te me pego. Ay, si te me pego. I know you like it. Grupo X. This was so funny. Just come. Just come. Sleep before you come. Ay, ay, si te me pego. Delicia, delicia. Así usted me mata. Ay, si te me pego. Ay, ay, si te me pego. Fly, here's the hell. Mi niña. So far away. Muy lejos, muy lejos. Dubo X. Brasil. Muy lejos. Dubo X. Brasil. 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 Gracias por ver el video.